Y bueno amigos, ¿con quién estamos aquí? Con Karo Del 1 al 10, ¿qué tan pervertida te consideras? 10 ¿En serio? Si te dieran a escoger entre cambiar tu aparato por el del c**o contrario, ¿lo harías o tendrías dos del mismo? ¿El que tienes? ¿Qué pregunta? No, yo creo que dos del mismo ¿Por qué? Para sentir doble placer ¿Qué es lo más enfermo que te ha pasado en esta expo? Pues en realidad han sido súper respetuosos, solo ayer me senté en las piernas de un chico y me agarró de las pompis Como sin autorización y le dije como, ¡eh! esa mano y ya la quito Y yo, ¡quítate, amor! A ver, ahora dime, rápido o lento ¿De qué hablamos? Rápido, sí ¿Qué buen servicio? ¿A ti te gusta dar o qué te den? No, pues como que dar, no, eso sí Está chido, ¿no? Sí, es que no me funciona, o sea, como que sí, sí se despierta, pero no funciona el c**o, entonces como que no puedo, aunque quiera no puedo ¿Tengo sangre o tengo sangre? ¿La perra? ¿O qué? ¿Sí sabes qué es? ¿Cuál es la diferencia? No, no sé la diferencia Ah, carne ¿Carne? Sí Pero, ¿sabes qué? el team sangre lo tiene chiquito y se puede hacer como 5 o 6 veces su tamaño, o sea, te puede dar una sorpresa Bueno, es que soy power, necesito la sangre, entonces sí, mejor la sangre ¿Qué? Hola, ¿con quién estamos aquí? Con Emily ¿Por qué vienes en modo hot? Ah, ¿por qué no ves? Estás en una expo H, güey Oye, tranquilo, viejo ¿Tú eres hot? Ah, yo creo que sí ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el sin respeto? El sin respeto, yo creo que como hace dos meses ¿Neta? ¿Neta? No, ya neta No, por ahí, mamesí, neta, dos meses ¿Y la autotocación? Ah, no me acuerdo, esa sí, casi no le hago Eso no me lo esperaba De luna al 10, ¿qué tan hot eres? Un 10 ¿10? Sí ¿Cuál es el lugar más extraño donde has hecho el sin respeto? Eso sí te fallo, yo sí tengo puros lugares bonitos No, ni en vía pública ni nada, pero una vez me enteré que un chico lo hizo detrás de un monumento como de la Virgen de Guadalupe Oh, por Dios Y bueno, ¿con quién estamos aquí? Seiko, a Sam Soy Papper ¿Estás nerviosa? Sí, un poco ¿Tú no vendes cosas así de cachetadas, de esas cosas? Sí, me vendo cachetadas, pisadas y latigazos ¿Los latigazos tú los das o te los doy a ti? No, yo los doy, yo todo lo doy, ustedes reciben ¿Dás también? No, 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 eso no ¡Hey, lo dudo! ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el delicioso? Hace 17 horas Son las 5 de la tarde, o sea, las 12 de la madrugada Aproximadamente ¿Cuál fue ustedes dos? ¿Así es, Diego? ¿Se les antojó? Sí Dijeron, dale ¿Qué es lo más raro que te has metido? ¿Verduras? ¿Qué verduras? Zanahoria, creo que es la más rara Actúas en forma extraña últimamente ¿Lo recomiendas? Recomendable, pero sean higiénicos Ah, bueno, si no, bueno, se van a meter con la zanahoria con tierra y todo Sí, no, 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 no No, 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 no ¿Cuál es el lugar más extraño donde has hecho el sin respeto? Ninguno ¿Sí te gustaría hacerlo en algún lado raro? Sí, mis cuentichas en el carro, en el metrobús, en la micro, por ahí que nos vean la gente, es chido ¿Sí te gustaría? Sí, sí, sí Necesito uno de esos ¿Qué preferirías? ¿No sentir nunca más placer o ser ciega? Ser ciega, ya no habría necesidad de vendar ojos ni nada Ay, me pegaste con tú Cielos, qué macizo ¿Rápido o lento? Rápido, sí Rápido, hardcore, fuerte Sí Lo chido Me gusta, sí, ajá ¿Tienes alguna fantasía? Como que no entro ¿En serio? Sí, te inflas como globo ¿Tienes alguna fantasía que no has hecho? Yo creo que una fantasía que tenía era hacerlo en la regadera y la cumplí ¿Y está chido? No, no tanto Esos bastardos me mintieron ¿Qué es lo primero que harías si tuvieras Te voy a dar a escoger dos cosas y tú escoges una? Claro ¿Tendrías dos aparatos del que tienes ahorita? ¿O tendrías un aparato del piso contrario? Yo creo que un aparato del piso contrario ¿Qué es lo primero que harías si tuvieras nepe? Yo creo que hacerle así ¿Ustedes son novios? ¿Cuánto llevan? Eh, como dos meses ¿Dos meses y ya andan en pasos turbios aquí, oscuros? Dos meses formales, o sea, porque antes ya andábamos como... Ram... ¿Y amigos? Sí, en el... ¿Por qué decidieron pasar del tiamigo a ser ram... novios? Eh, porque me trataba muy bonito ¿Se enculó? Yo sí ¿Y tú? Yo también me enculé Ay, el amor ¿Alguna fantasía que no hayas hecho aún? Eh, que me amarga ¿Qué pasó ahí, güey? Sí, estoy amarrada ¿Cómo? Eh, tú ¿Pero tú quieres de los ataques? Acá todos, acá hay... Bueno ¿Se la vas a cumplir? Oye, pero están bien caras esos cheslazos, eh Se consigue, se consigue el maro Uno de tendedero, ya Con mecafe, chique su madre Bien pensado, Woody